Para que arranque este compromiso, ahí está Andrea Rapuano, que es el árbitro central para este juego. Que así, da el silbatazo inicial, que explota el Olímpico y nos vamos con los primeros 45 minutos. A través del líder mundial y luego a salida. Aquí los quiere agarrar a la contra y cuidado porque va a llegar Chiro, va a llegar Inmóvil para estrenar su recién bota de oro. Termina pegándole el arco atrás, está Alex Cordás. Apenas se le entregaron y quería, quería poner uno más en su cuenta para esta temporada. Veamos al español cómo le pone el 3 daño, tocando de izquierda a derecha y con este hombre más peligroso, Junior Mesías. Y lo encontraron solo, Mesías va a enfrentar la marca, va a intentar el disparo, cuidado en esta. Zapatazo de zurda, volaba Pepe Reina, fue abajo el disparo, complicado pero va hacia afuera. Están dando varios pases, construyendo su jugada desde el fondo, largo trazo hacia el costado de la izquierda donde la tiene Estefan Radu. Radu y el servicio, segundo posto, el disparo, ¡gol! 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 ¡Gol del Alasio! ¡Apárese Milinkovic! ¡Adentro, buen servicio de Radu! Milinkovic dice muchas gracias, 1-0 Alasio sobre el crotone. Gran anotación por parte de Milinkovic, quien tiene que acomodar el cuerpo después de un trazo extraordinario, impactar con pierna derecha de primera intención, nunca hay fuera de lugar y el hombre que más corre por parte de Alasio hace una gran definición. Adelanta bien Alasio y desde el fondo aparece a Servi, puede dejar el balón filtrado dentro del área para Chivin Móvil y que le pega de primera. Será para tiro de izquierda pero hasta donde están llegando los centrales de Alasio. También por ahí Luperto se mete en contacto con la pelota, le devuelven a Lisandro que sale bien. Con pelota controlada encontraron con Simi, Simi que aguanta bien la barrida, le va a pegar Simi, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del crotone! ¡Apareció Simi, apareció el ligeriano! ¡Un terazo ahí adentro! ¡Simi! ¡Así la prueba entre cuatro jugadores, entre tres defensores y el portero! ¡Punterazo letal! ¡Uno a uno, Virke! Cuando consientes al mejor delantero del equipo crotone te puede pasar esto, en Juanco acumula ya 11 goles. La pase de Radu, una volea que terminó abriendo el marcador, pero Simi ya lo emparejó a la media hora de partido. Correa y Chiro, aquí está Inmóvil, Inmóvil contra cuatro enfrente, por eso tiene que apoyarse. Luis Alberto le va a pegar atrás. Está Alex Cordas, partido movidito hasta el momento, uno a uno. Entre Alasio y el crotone, hacia el frente. Este viene Radu, Radu, Inmóvil atrás, Luis Alberto, ¡gol! 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 ¡Gol de Alasio! ¡Radu, Inmóvil y Luis Alberto, para adentro, dos a uno! Ejos del alcance del guardameta del crotone y nos damos cuenta. Chiro Inmóvil hace lo correcto. Estando de espalda al marco, prefiere ceder la pelota al hombre que va de frente. La definición es de crack y con esto acumula ya ocho goles en el torneo. Ya se pone cerca de su mejor temporada anotadora con el conjunto italiano, que fue de once, en la 2017-2018. Que por un momento me parece que Inmóvil no intenta retrasar el balón. Ha llegado a su fin en los primeros cuarenta y cinco minutos, dos a uno. Lo está ganando la Alasio en Vílico y Savic de volea y Luis Alberto de fuera del área. Perfecto. Ahí está entonces en el campo el futbolista Gigi. Vamos a ver dónde los van acomodando. Vamos a ver cómo se va moviendo. Esta segunda mitad que ya comienza, así que ya se mueve la pelota y desde el fondo el crotone ya la pone hacia el frentefecho 27. Hay buena opción del crotone que le está armando. Le van a dejar a Simi. Simi para la del empate. Está dentro de la área izquierda-derecha. Por donde sale tocó hacia el centro. Termina pasando ese balón penal. ¡Ay, penal, ay, penal, ay, penal! ¡Ay, penal! Y el crotone tendrá la oportunidad. Y me parece que sí hay contacto sobre Junior Mesías, de lo mejorcito que tiene este equipo. Es un gran contragolpe, bien pensado. Seguramente la tendrán que revisar en el bar, como ocurre generalmente en este tipo de acciones. Pero es una oportunidad de oro para el equipo de visitante de robar al menos un punto. Aquí está. No, es penal clarísimo. No hay manera de que lo echen para atrás. Pensé que ya sí me había, pues, equivocado el pase. Porque está la opción para volver a emparejar esto. Llegó el silbatazo. Se viene Simi. Se viene Simi. Se viene Ligeriano. Pierna derecha. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del crotone! ¡Doblete de Simi! ...por ciento de los tantos anotados por este hombre. Por un huanco. Eso representa para el crotone. Con un poquito. Pasito a pasito. Suave, suavecito. Y hace una gran definición. Pepe Reina se adelanta demasiado. Sin embargo, acaba en la red. Dos por dos. Vaya momento. Ahora el crotone. Delante del medio campo ya la mueve el alacio. Tocando la esférica y dejando apenas adelante el medio campo. Hay tarjeta de amonestación para el recién ingresado. Coffee Gigi. Va a llegar el servicio. Silbatazo. ¿Qué va a poner el movimiento? La pelota dentro del área. Pierna derecha. Y un desvío. El final barotazo de Cordoba. Será para tiro de esquina al estábano. Y eso, pues les decíamos al inicio del partido. Si no haces goles, no vas a sumar puntos. El día de hoy ya hicieron dos y quieren rescatar al menos uno. El disparo queda tapado todavía. Y en la media vuelta, pierde izquierda. Le va a caer a Cordaz. Le va a caer a Cordaz por ahí Correa. Crispoly, por cierto, es defensor. Y entonces... Se va Reca. Exacto. Tiene que ingresar por Reca, que es el lateral izquierdo. Veremos si se coloca en la misma zona. Y también tendrá que salir del campo Pereira con el número 32. Y se fue Pares y Leiva para que ingresen el lucho escalante por parte del equipo de Lazio. Dentro de la serie a nuevo servicio, corte defensivo. Así lo rechaza. Y va a mantenerlo. Lazio que la va a levantar al área. ¡Este es bueno! Milinkovic Sovic tenía el remate del triunfo. Dentro del área le ha puesto un bombón. Luis Alberto, ¿qué más quería Milinkovic? ¿Qué más quería Milinkovic? Porque esto era el tercero. Cambios. Ver que a ver si no se va Milinkovic Sovic justamente después de lo fallado. Pero se van a ir los dos delanteros. Se van Correa y Chiro y Movil. Posición por posición prácticamente. Caicedo, centro delantero. Muriki, un hombre que se sabe mover más fuera del área. No es la primera vez que sacan de cambio a Chiro y Movil en esta campaña. En los últimos partidos ha realizado Inzaghi ese movimiento. Pero a Matt Benali es el que termina cortando para el Grotone. Ya avanza velocidad por sector de la derecha. Este es importante. Cuidado en esta porque lo gana el Grotone. ¡Lo gana el Grotone! ¡El disparo tras Pepe Reina! ¡Muy bien, Pepe! ¡Muy bien! ¡Muy bien, Reina! ¡Muy bien! Aguantando el disparo de Rispoli que llegaba mano a mano. ¡A bolterete del marcador, Verka! No puedes fallar este tipo de oportunidades. Es increíble. Ahora mi respeto para lo que hace Ounas. Y vuelve a intentar por sector de la izquierda para enfrentar la marca. Izquierda, derecha, diestra o siniestra. La banda levantar al área. ¡Este es bueno! ¡El disparo tras el guardameta! ¡Atrás Cordaz! Le alcanzaron a mover el balón. Pero reaccionó a tiempo Cordaz el capitán. Te puedo afirmar que Rispoli va a estar soñando una y otra vez, al menos por una semana, esa jugada que falló. Era el 3 por 2. Darle la vuelta al marcador contra Lazio. Como visitante, cuando eres una vergüenza, jugando fuera de casa. ¡Este es bueno! ¡Este es bueno! Hasta el guardameta Alex Cordaz que ya revienta ese balón. La va a mover Luis Alberto. Y lo van tomando Luis Alberto que sigue Luis Alberto que jala. Y aquí hay tarjeta amarilla para Petri Cianni. Punto de ingresar al campo. A ver, pues, ofensivo totalmente el cambio. Veremos qué pasa con Andrés Pereira. Se va a un defensor. Y Lazio lo va a volver a intentar. Aquí la mueven los romanos. A ver si le pega Gonzalo. Pega el escalante. Le pegó. Quedó para Caicedo. ¡Gol! ¡Gol de Caicedo! ¡Gol de Lazio! ¡Apareció Felipao! ¡Apareció Caicedo! ¡Y ha llegado el 3-2 para la Lazio! El ecuatoriano hace un remate con intensidad. Para eso está. Apareciendo dentro del área. No la piensa dos veces. Gira el cuerpo. Impacta con pierna derecha. Justicia o no, ustedes decidan. En este compromiso lo que hace una realidad es que gana el que... Por el amor de Dios. El fútbol se ha vuelto muy delicado. Muy delicado. Mientras vemos aquí un movimiento más. Se va Petriccioni e ingresa Di Cármine. Pueden irse tranquilos a dormir. Menor Rispoli. Caicedo, 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 Caicedo. ¡Es el cuarto! Se la dejaron a Pereira. La ponía para Andreas que no supo liquidar. Aquí vamos a llegar al 94. Veremos si todavía da algo más el árbitro. Dice que no. Que esto ha sido todo. Que la Lazio ha cerrado el triunfo. Trabajado. Trabajado. Con mucho trabajo. Muchas gracias por ver este video. Si no lo has hecho todavía, te invito a suscribirte a nuestro canal de ESPN Deportes en YouTube. Recuerda que si vives en los Estados Unidos puedes bajar ya la aplicación de ESPN Plus y tener acceso ilimitado a más resúmenes, análisis y contenido exclusivo del mundo deportivo. ¡Halo ya!